Este perfil estás tapando a la derecha, ahora después cambiamos de lado y vas a caer a la derecha. 1, 2, 3, 4, y ahí va, vamos, sigue, vamos, dele, 1, 2, 3, 3, 4, y va ahí, eso es, vamos, dos más. 1, 2, 3, 4, y ahí va, agárrenme el balón, vamos, métalo ahí, métalo ahí, que le quede ahí, una más. 1, 2, 3, 4, y ahí va, eso es, cambio, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, y ahí va, agárrenme el balón, vamos, 1, 2, 3, 4, y ahí va, agárrenme el balón, 1, 2, 3, 4 Ataque la pelota, atácala adelante 1, 2, 3, 4 Eso es Vamos Para otro lado Seguimos 1, 2, 3, 4 Vamos, sigue Vamos 1, 2, 3, 4 Ataque, mira, adelante, adelante Ahí la puede atacar adelante Porque atrás Tienes que atacarla acá Dale, vamos 1, 2, 3, 4 Eso, acá Eso es Una más Débile Vamos Una más Dale 1, 2, 3, 4 Eso es Acárate el balón Eso es Vamos Siguiente Débile Señor Epa Y entonces Agárreme el balón Agárreme el balón Va Va Bien Adelante, adelante Adelante Acárate el balón